Esto es We Are The Ones. Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Dile que yo me sé tu pose favorita, que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Te lo advertí que si fallabas yo te iba a hacer llorar. Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal. Pasamos de decirte extraño a ser dos extraños. Se derrumba en minutos lo que construyendo años. Y a veces estaba bien, pero me hacía daño. Tú no eres real, baby, pero me engaño. Así que hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llego al final de esta historia. No te arrepientas porque ya no te creo. Y hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llego al final de esta historia. No te arrepientas porque ya no te creo. Baby, tú eres feca, igual que ese culo. Tienes las tetas real, pero el corazón fatulo. De esa vida de mentira, yo era lo único puro. Quédate con la guagua, con las ganas y con el pudor. A ti yo te di, pero también le di li li. A la foto en Paris. Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir. Por eso bloqueé tu perfil. Yo no quería volver, solo escucharte gemir. Baby, si mi tú no luces, aunque prendas las luces. La culpa la tienes tú, por más que me acuses. Tantas excusas que puedes llenar de autobuses. Vas a ver el diablo cuando conmigo te cruces. Tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llego al final de esta historia. No te arrepientas porque ya no te creo. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita. Si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa Bayamón, mi niña de corazón. Si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista. Estoy cachando puntos con sus bolas por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Ya dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la chel. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo pa y pastel. La muñeca, la brasa, todo model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampireza, soy una sanguinaria. Carmela, la destiria, soy inmune a tu flegaria. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel pa' ser mi adversaria. Mira como has visto cachamel indumentaria. Pa' mí no hay vacunas, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy parte de tu foci. No cuero contigo negativo, estoy foci. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow, cabrón. Que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita. Que si ya tengo tetita. Si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor. Vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, vayamos. Mi niña de corazón. Si no aguantas calentón, mala mía. Llegó la que descabrona. La que los encabrona. Llegó la goat. Llegó la cabra. So cabrona. Aquí todito es serio. No creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Metal en el aire porque voy chillando goma. Mi tiquera es más dulce. Me mudó para Oklahoma. Me saca los pasajes pa' su cuarto. Toma, toma. Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematomas. Gatita mala. Leona como Nala. Corro por la sabana. Brincando como un impala. Cuidado que te resbala. Estoy soplando balas. Tatuajes de mandalas. Las tetas como Rihanna. I'm on the top shelf. I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la chel. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar. Soy yo pa' y pa' tell. La muñeca, la brasa, to' model de Mattel. Si no quiero contigo no me tires a mi cel. Hello, yo soy villana. Mucho gusto yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel. M-A-L-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M. M-A-L-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M. 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 M-A-L-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E-A-M-E Si mangas a tu una pinta nueva, ya andes loquera. Tú tienes tu cartera llena. No le pare a la policía que tipo suena. Si mangas a tu una pinta nueva, ya andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía que tipo suena. Monta, 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 monta. Monta, monta, monta. Dame pare a la policía que tipo suena, monta. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. Taba, 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 taba. Cuanto mala yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa como sea. No importa donde sea. Me llama Sabia Clow porque me le meto po' su chimenea. Menea, menea, pórmelo pa' atrás como plapa. Dale sin pena. Menea, menea, me voy a matar con Manuel, llámame con Puyuela. Viva, eh, apri está con los tornillos. Ahora, dale un chico, que se revienta un chico. Así me está gustando. Así mismo. Súbeme la docilla. Música Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo a te no la paré. Dame mambo. Música Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me venga con tu teoría, que esto es lo que hacía, ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo a te no la paré. Y yo a te no la paré. Dame mambo. Música 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 Ando, ando controlando, ando, en un motocito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando, ando, y tú mirando Cuando lo pongo en una goma, en una goma Cuando lo pongo en una goma, en una goma Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo, Corona, yo Busco la falda, aricaena Piña colada, si no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y final problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos, que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirla otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola a Dios pa' repetirla otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale huecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-C-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento, en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo L-L-L-S-A-U-N-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Gracias.